¿Qué es el Comandante Marco Montero Peche? Yo soy el Comandante Marco Montero Peche, jefe de la de Pínquil y Miraflores San Isidro San Luis. Hace unos días me hice cargo de la unidad y bueno, considero que estas reuniones conjuntas entre todas las fuerzas policiales y también las fuerzas de seguridad ciudadana del distrito parecen muy fructíferas porque van a permitir una acción coordinada y conjunta. Si bien es cierto, pues tenemos de repente funciones diferentes, en el caso mío es la investigación. Tenemos que estar unidos necesariamente con lo que es la prevención y por eso están nuestros comisarios, el Comandante Maguiña y el Comandante Barrenzuela, con el que coordinamos permanentemente y con el Coronel Vega, que también es el que nos brinda la información respecto a las cámaras y todo lo que pueda servir en hechos de interés criminal. En eso creo que tenemos el mismo norte y creo que el distrito se va a sentir mucho más seguro si existe ese tipo de coordinación y armonía entre nosotros. Al ser una unidad netamente preventiva, el patrullaje en vehículos determinamos zonas de patrullaje. Yo tengo a mi jurisdicción siete distritos, no solamente Miraflores, sino siete distritos, y los que circundan a Miraflores. Actualmente contamos con una flota, si bien es cierto, no la más óptima, pero se ha reducido por cuestiones de los vehículos de un desgaste. Entonces, justamente lo que dijo el Coronel de Seguridad y Ciudadanas, lo primero que fue llegando, una entrevista con él y con el señor alcalde, si de qué manera podríamos hacer un convenio para poder reflotar algunos vehículos que podrían salir y podrían incrementar el patrullaje en Miraflores. Sin temor a equivocarme, esta es la municipalidad que está más organizada en cuestiones de CODICER. Es importante porque si nos reunimos todas las fuerzas, en este caso las comisarías, la de PINCRI, en Cuadruna Emergencia, podemos organizarnos y poder sacar muchas conclusiones para, con las fuerzas que tenemos, poder cohesionadamente actuar. Es importantísimo porque no se da en otros distritos. Yo aparentemente estaría llano a participar, pero no he sido invitado. Pero acá sí, entonces es una gran ventaja. Por eso que Miraflores, con el resto de distritos, va a esa supremacía en lo que es seguridad ciudadana. Y bueno, la incidencia delictiva en San Antonio mayormente son los surdos a domicilio, que son los que más abundan ahí. Pero ya, con el apoyo de Serenazgo y todos nosotros, estamos haciendo un trabajo conjunto que ya está amenorando, ya para que las últimas semanas no hemos tenido denuncias. Y el patrullaje está permanente para la tranquilidad de los ciudadanos. Bajo la temática de que nosotros manejamos nuestras estadísticas, y en combinación acá con el Serenazgo, también nos apoya mucho porque vemos la realidad semanal para que de tal manera que nosotros nos preparemos y corrijamos quizá algunos errores que también podemos tener. Bueno, una experiencia definitivamente bastante extraordinaria, importantísima ambas reuniones, la de los jueves a las 5 de la tarde, en la que nos reunimos los comisarios, Miraflores de San Antonio, el jefe de Adivinqui, el jefe del escuadrón de emergencia, incluso los halcones con los jefes de área de la municipalidad del Serenazgo. Es importante porque vemos las falencias que hemos tenido durante las semanas con relación a la presencia de personas que realizan en forma aislada eventos delictivos. Trabajamos con un mapa del delito, horarios en que se produce durante la semana y que en base a esto ya nos preparamos para la siguiente semana que se nos viene. Cambiamos nuestras hojas de ruta de patrullaje, incidimos en esos puntos y todo esto es un tema netamente operativo, la reunión de los jueves. Entonces, el día viernes generalmente exponemos al alcalde esta situación, de que se han presentado algunas vulnerabilidades en el distrito, tener en consideración que la delincuencia migra demasiado, migra, ellos también están a la expectativa de que no puedan ser detenidos o capturados por el personal de la policía y de Serenazgo. Entonces, esto lo exponemos en el CODICEC, aparte que hablamos de otro tipo de situaciones, actualidad, bueno, netamente en el CODICEC de lo que es el sistema educativo, lo que es el tema de salud, importantísimo, situaciones muy importantes que se tocan.